Bueno, pues estamos preparados para hablarles y darles información sobre un nuevo curso de las escuelas de familia que comienzan ya, ¿no? Ya saben ustedes que es un proyecto que lleva ya bastantes años y que yo desde aquí les invito, no tanto a padres sino también a educadores, ¿no? A que asistan a lo que es la escuela de familia. ¿Quieren ustedes conocerla y quieren ustedes un poquito saber cómo va a ser este curso? Pues con Silvia Camacho estamos dispuestos a hablar en las calles nuestras que ya la tengo yo aquí conmigo, que lo voy a agradecer mucho de más que comparta con nosotros cómo va a ser este curso. Silvia Mebuena. Buenos días. Cuéntanos. Pues nada, yo encantada de que me hayáis invitado y bueno, cuanto más publicidad sea de estas cosas, pues mejor. Pues como tú dices, desde el 2001 llevamos con esta iniciativa. ¿El 2001? 16 años ya. Hay padres que empezaron en 2003 y este año siguen, tienen su hijo 11, 12 años y empiezan una específica, de adolescente, de paraadolescente, porque ya al entrar en el instituto las preocupaciones cambian y la forma de llevar también cambia. Y si es padre pero no se tienen los conocimientos para realmente educar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, sobre todo porque es verdad que antiguamente parecía que lo que sería de una generación a otra como que no había tanto cambio social ni tan rápido. Y llevamos una serie de años, 20, 30 años después de la dictadura, donde todo va muy rápido, donde hay mucha influencia social, donde los medios de comunicación, las redes sociales, pues nos pone a los padres un poco siempre con la tesitura de nos estamos pasando, no llegamos. Y yo creo que plantarse esas cuestiones es importante. De hecho, es un padre interesado. Esa es mi hija, cuando hemos pasado tanto de ser amigos a ser padres, ¿sabes? De ejecutar de una forma distinta la educación, ¿eh? O sea, que nos vuelve todo esto un poco... Un poco lo que decían antes, ya no solamente los padres, sino que hay mucha gente alrededor de los niños. Antes era la familia, la familia más cercana, los abuelos y los padres. Ahora está el que le da inglés por las tardes, el que le da actividades transcolar, el que le da al comedor, el profesor de lengua, el de bilingüe, hay mucha influencia. Y ahí sí que es verdad que la prevención de lo que sea, hábitos alimentarios, ensanos, conducta desapropiada en adolescente, consumo, se empieza desde abajo. Y se empieza con la colaboración de todos. Vosotros como medios de comunicación, los profesores, los tíos, los abuelos... Entonces, ahí tiene que haber una serie de enseñanzas, de habilidades de la vida, como yo digo. Ahora que los padres estamos tan académicos, niños que aprenden inglés, que aprenden francés, que aprenden matemáticas. Y las cosas del día a día, el autocontrol, la responsabilidad, la motivación, ¿eso? Eso, eso. Y además, sobre todo, porque hay un debate abierto en cuanto a la educación. El tema de la sobrecarga que también tienen nuestros hijos, en el sentido de, bueno, están estudiando el día a día, pero es que después hay una carga, que es los deberes, ¿no? Como profesional esto, ¿cómo lo ves? Claro. Porque también como padre, ¿qué hago yo? Estoy con mi hijo, pero mi hijo necesita jugar también. El juego es imprescindible para la puesta en práctica de funciones que solamente se pueden hacer en el juego. La empatía, el ponerse en el lugar, disfrazarse de pirata, ser el bueno, ser el malo, ser la princesa. Los roles se hacen a través del juego y al juego le da muy poca importancia. Yo los niños, bueno, por circunstancias mías, ahora entra en infantil y a veces cuando me preguntan, ¡ay, lo apuntas a teatro, lo apuntas! Yo tengo que jugar, es el primer año donde tienes que aprender a estar sentado seis horas, compartir, pelearse, hacerse un sitio y encima por la tarde los apuntamos, cuando juegan, cuando hacemos de papá, de mamá, de jugar. Eso es muy importante y eso es lo que las escuelas de familia sí que están viendo desde estos 16 años que se están impartiendo, sí está habiendo un cambio. Y los padres son más conscientes de que no todo es lo académico, lo formal, lo instructivo, por decirlo así, sino que es importante el juego, otra serie de habilidades que hacen falta para resistir a la presión, y eso es lo que se pretende en las escuelas de familia, habilidades para la vida, para el desenvolverse con los compañeros. Estaba muy bien lo que puntualizabas antes, en cuanto a ese padre que estaba desde los inicios de este proyecto de escuelas de familia, porque tiene mucha gente, bueno, yo tengo un adolescente, ¿yo ahora cómo reeduco a mi hijo? ¿O cómo me entero realmente de él? Yo creo que está a tiempo perfectamente, ¿no? Claro, yo siempre soy, como técnico en prevención que soy, siempre pienso que cuanto antes, siempre mejor, pero que nunca es tarde, sino yo no creería en el cambio y creo en ello. Entonces, evidentemente el adolescente, incluso hay más padres que no han tenido problemas durante la etapa infantil, la etapa de primaria, entran en secundaria y dicen, pero si mi hijo ha sido llevadero. Yo le decía, cuando el adolescente cumple 12, 13 años, el mundo de los padres, los valores familiares, parece que no es cierto, que quedan en un segundo plano y lo importante son los amigos, lo que ven en el instituto, a ver cómo sobre... Entonces, ahí sí que es verdad que no sirven las técnicas, ni las estrategias de control que hemos usado cuando son pequeños. Claro, hay que cambiar. Y hay que respetar también y hay que dejar, como yo digo, que cuando sean adolescentes sufren sus propias decisiones, es que si no, no se hacen nunca mayores. Entonces el adolescente, por un lado, tiene esas ganas de crecer, tomar decisiones, de ser adulto, el padre piensa que no está preparado, entonces le frena, el adolescente se enfada y contraataca, el padre que dice, tú me vas a mí, entonces ahí se lía unas peloteras. Como tú dices, la adolescencia requiere, por parte de los padres, otras capacidades que son importantes, que las aprendamos, pues como tú dices, aunque ya sean adolescentes, pues ahí en ese momento. Sobre todo porque se descubren también cosas nuevas, el mundo de internet que está ahí, los malos tratos, y descubrir todo el tema de las drogas de adicción, desgraciadamente, y bueno, se pueden detectar a través de las escuelas de familia estos casos. No pretendemos asustarnos, pero sí que es una realidad. En las escuelas de familia un poco lo que se pretende, como dicen, en boca de algunos padres, ponerte unas gafas diferentes. Ver un poquito mejor las cosas. Nosotros, el eslogan del año pasado o de la anterior era, conoce su mundo, porque es importante que nos pongamos las gafas. Entonces un niño puede estar llorando o puede estar pegando pataletas. Es diferente que yo lo vea como una forma de, el niño carece de algo, necesita algo, a que yo diga, el niño me está fastidiando la tarde. Entonces yo digo que las escuelas de familia sirven como ponerse unas gafas para interpretar muchas veces lo que les está ocurriendo a nuestros hijos y darle otra lectura. Una lectura donde sea más eficaz lo que podamos hacer con nuestros hijos. Detectar esas llamadas de atención, ¿no? O como tú dices, detectar inicios pequeños problemas. Que es verdad que la escuela familiar no es terapia. Es corregir conductas. Y no es para gente, y eso lo digo desde aquí, lo reitero todos los años, no es para gente con problemas. Para eso hay otros servicios, otros programas, también incluidos dentro del Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Roque. Pero sí es la puerta de entrada para detectar, para sensibilizar a los padres de que algo más puede estar pasando. Que se puede solucionar desde las propias escuelas de familia, con las habilidades y las capacidades que allí se enseñan, o bien plantearse si puede estar ocurriendo algo a otros niveles que ya excede a la escuela de familia y igualmente se les asesora a los padres. O simplemente informarnos de cómo poder actuar si llega al caso. Que no llega, pues mira qué bien, ¿no? Pero sí que es cierto que a través de las escuelas de familia, bueno, pues uno realmente sabe interpretar esas señales, ¿no? Que nuestros hijos a veces nos dan y no sabemos, ¿no? O la malinterpretamos, o no tenemos tiempo, o le echamos... Sobre todo también porque hemos tenido una educación, de eso no nos podemos olvidar. Y un sistema educativo distinto quizás que nuestros hijos, ¿no? Y somos dos o tres o cuatro los que educamos a los hijos. Entonces ahí yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los niños son como barquitos que tienen que llegar a la orilla. Si ellos ven un faro y otro faro y otro faro y ninguno alumbra en el mismo sentido, los tenemos mareados. Claro que sí. Con lo cual en la educación, en la escuela de familia, muchos padres y madres cuando vienen dicen, Jolín, pues si al final que estoy cambiando soy yo y mi mujer, y cada vez desde que estamos en la escuela de familia nos peleamos más. Claro, porque ahora estáis haciendo un esfuerzo por llegar a un acuerdo, que eso es fundamental para la crianza, que los niños sepan que hay un acuerdo más o menos. Claro. Sobre todo cuando hay una unidad familiar que tiene tres o cuatro hijos, realmente las estrategias no funcionan para todos igual, ¿no? Porque eso también es algo... ...porque cada hijo es legítimo que quiera ser único y especial. Si yo soy la lista o mi hermana en la lista, a mí me queda ser gracioso y a la otra le queda, entonces cada uno va ahí... Adotando el rol. Exactamente. Y depende como nosotros los adultos manejemos eso, pues así también potenciaremos más esa conducta o no. Vamos a invitarles de verdad a que la conozcan porque merece la pena acercarse hasta la escuela de familia y conocer todas estas técnicas de las que hablamos porque en definitiva es conocernos a nosotros y también por supuesto a nuestros hijos, que es lo más importante, ¿no? ¿Las solicitudes están ya? Las solicitudes están ya, yo he traído aquí una... Es la primera que sale, está calentita. O sea, todos los años... ¿Se reparten por los centros, Silvia? Sí, todos los años van a tener el mismo formato. El proceso es... Hay 4.100 alumnos inscritos en el municipio de San Roque. Nosotros tenemos el litado de todos los colegios y todas las clases, el número de alumnos que hay. Entonces hay una solicitud para cada alumno. A cada tutor se dará una carta explicativa de lo que... ...en qué consiste la escuela de familia. Por si algún padre quiere tener más información, se dirige al tutor. Cada tutor de cada colegio va a tener el número de solicitudes correspondiente al número de alumnos que tiene. Con lo cual, no vale decir que mi hijo no le ha llegado. Todos tienen ahora. Que se quede la maleta, que se entregue, que no se entregue, que los padres no la vean, eso ya... Cada alumno tendrá una solicitud como esta. El plazo de inscripción está el 17 de octubre. Con lo cual hay como 2 o 3 semanas. Hay tiempo, hay tiempo. Y lo dejan en las alcaldías o en asuntos sociales o en los mismos colegios que colaboran con nosotros año tras año en recoger las solicitudes. Y luego nos pasamos nosotros, las recogemos, con la información que viene, empezamos a hacer grupos. Cuéntanos, ¿cuántas escuelas de familia...? Pues el año pasado nos desbordamos un poquito, porque sabes que esto funciona del boca a boca, por mucha publicidad que aquí tú y yo hagamos, al final lo que es el boca a boca. Entonces, claro, las madres van repitiendo, se lo van diciendo a otras madres y a otros padres. Y el año pasado hubo 11 grupos, hubo todos los días de la semana, inclusive tuvimos que abrir dos grupos de tarde para aquellos padres y madres interesados en acudir con jornada de tarde. Pues hay como en todas las barriadas de grupo, y lo digo desde aquí, depende también del número de demanda. Si en una barriada hay solamente tres solicitudes, posiblemente en esa barriada no se va a hacer un grupo allí, pero van a poder inscribirse en otro grupo que haya, es decir, vamos a pensar que en campamento hay para hacer de otro grupo y en puentes salen siete madres, tiene que haber un mínimo de diez para hacer grupo en la misma barriada. Que no llega al grupo, van a cualquier otra escuela que haya en cualquier otro municipio, nadie se queda afuera. ¿Presenciales este año todas? Presenciales. Luego ya veremos otros formatos, porque hay otros años que se han hecho, dependiendo de la demanda, incluso vía online, algún formato televisivo, ya un poco depende de la demanda que haya. Bueno, esperemos que sean muchas las escuelas que se abran, porque es señal de que nos interesan temas como abordar todos los temas que nos pueden surgir, la autoestima, en fin, la autoestima, la autonomía, la responsabilidad, muchas cosas. Al autocontrol y a la tolerancia y a la frustración. El año pasado fue autonomía y responsabilidad, y este bloque de este año como que continúa un poco en la anterior, y eso no significa que quien se apunte de nuevo no se entere, porque todos los años se empieza como si la gente fuese nueva, solo que se van aportando nuevos temas. Y este año es autocontrol, es decir, que el niño sepa llegar a controlarse de él mismo sin tener que tener siempre a la figura adulta, que al fin y al cabo es lo que queremos cuando nosotros sean adolescentes. Que sea un poco independiente, claro. Sí y no, y tomar decisiones sin tener al padre o a la madre detrás. Y tolerancia a la frustración, pues porque queremos darle de todo a los hijos y que no sufran. Es que la vida y la vida, si hacemos eso, le estamos engañando. Y después, bueno, el hecho de que se tengan que ser unos padres frustrados, eso tiene que ser súper terrible, ¿no? Sí, entonces la frustración no es mala, es una emoción natural del ser humano cuando no consigo lo que yo deseo. El problema es cómo manejo yo la frustración. Si pienso que tú lo has hecho intencionadamente, seguramente me cabree muchísimo, pero si pienso que lo haces porque otras veces lo has hecho y eres coherente, seguramente me enfade pero no llegue a mucho. Esa es la diferencia. Y si entendemos que siempre habrá alguien por encima de nosotros, ¿también puede valer o qué? ¿A qué te refieres? Hombre, que siempre habrá alguien mejor en el deporte. Exactamente, es que yo creo que lo que tú decías antes, que nos pasamos pensando que a los hijos había que... Exacto, de darle ahí... Tú eres mejor, tú eres... Pues no, una de las cosas importantes en el padre es, exactamente, o diferente con otras cualidades. Y tú serás mejor en otras cosas, pero enseñarles a los hijos dónde están sus limitaciones es importantísimo, porque el niño que piensa que lo puede todo, cuando llega a la realidad de la adolescencia y se da cuenta que no... Serán frustrados, sin duda, ¿no? Y hay que aprender a manejar esa frustración, de forma que se salga un poco de ella, no evitarla, sino enseñársela a los niños a cómo manejarla. Todas las emociones son adaptativas, si no, no estaríamos en este mundo. Sin duda alguna. Miedo, la ira, todo. Sin duda, porque si no, desde el principio ya, no hubiésemos chocado, ¿no? No hubiéramos comido el Dinasaurio, si no hubiéramos tenido miedo. Entonces todas las emociones se enseñan mucho, ¿sabes? Para la familia, son adaptativas. Llamar la atención para todos los educadores, que no solamente serán los padres, ¿no? Ahora la figura de los abuelos está muy de moda. Muy de moda. Fíjate, educar y reeducar. Sí, lo que pasa es que... Después de educar, vuelven a educar. Vuelven a educar y viven en otro mundo, los abuelos. Exactamente, en otro sistema educativo. Hay que apoyarles y también, no es lo mismo, yo siempre les digo, el abuelo que ve al nieto una vez a la semana... Que lo ve todos los días, ¿no? El que está educándolo, como tú dices, eso ya no es abuelo, son funciones parentales y tienen que estar unidas a las que se tienen en la casa. Por eso les invito también a que asistan, a la escuela de familia. Y asisten, es muy bonito, muy complicado también cuando asisten la madre, la suegra, porque ahí se da una serie de contraopiniones que son interesantes. Es complicado llegar a un acuerdo familiar, porque a veces estamos muy con la rutina de que cada uno lo hace a su manera, pero al final los padres y los abuelos y las abuelas acaban entendiendo que hay que tener un único criterio. Que más vale un criterio no tan bueno, pero el mismo, que 10 criterios en una casa. Exactamente. Eso es locura. Y lo importante, los resultados. Silvia, que muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y ya nos enteraremos de cuántas escuelas de familia hay para este curso. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues nada, que nos vamos a hablarles de muchas más cosas. Ya saben, ¿eh?, dónde poder interesarse para cualquiera de los temas. En este caso de escuelas de familia, en servicios sociales. Allí van a encontrar toda esa información. Y están a tiempo para asistir como alumnos a la escuela de familia.